Hola amigos, bienvenidos, bienvenidos, esto es Gol por Gol América a través de la pantalla de Fox Deportes, les saluda Neptal y Bayo, un gusto poder estar con ustedes en este martes, donde vaya que tenemos mucha actividad con la fecha FIFA, incluso por la pantalla de Fox Deportes, así que usted no pierda detalle de todo lo que vamos a compartir con ustedes. Para cumplir con esa tarea de llevar toda esa información hasta sus hogares, me acompaña Sinia David. Sinia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Neptal? Qué gusto poder acompañarlos en un programa más de Gol por Gol América a través de la señal de Fox Deportes, lista para llevarles toda esta información porque hay mucha actividad durante esta semana y bueno, este martes no es la excepción, así que justo vamos a comenzar hablando de un amistoso que se espera para este día y es que Leonel Scaldoni, director técnico de Argentina, brindó declaraciones pues en la previa de este juego amistoso contra Costa Rica, Costa Rica que yo me imagino que están muy contentos los chicos después de su último partido, así que van con todo en este encuentro amistoso. Esto fue lo que mencionó. Bueno, sí, hablé con él y mañana va a jugar, va a ser titular, así que no, en cuanto a eso no, no cambia nada, está tranquilo, lo vi bien y sabe que tenemos, tiene todo el apoyo de nosotros y para lo que necesite, pero lo más importante es que juegue, que es lo que lo vas a distender un poco y bueno, hablé otras cosas con él que me la guardo para mí. Lo de siempre, dejar afuera jugadores, dar una lista de convocados, una lista para una Copa América, para un Mundial y dejar afuera chicos que habían estado con nosotros mucho tiempo, eso es lo peor que se lleva y de lo cual un entrenador no le gustaría ser, pero bueno, es lo que siempre digo, al final hay que tomar decisiones, para eso estamos, eso es lo peor que se lleva. No, siempre miramos lo colectivo, es evidente, más allá de que cada uno tenga sus condiciones individuales, nosotros buscamos el acople al equipo, cuando dentro un chico sea joven o la edad que tenga, necesitamos ver cómo se asocia con sus compañeros, cómo se entiende y eso es la única manera es verlo jugar adentro de la cancha, los entrenamientos valen, pero al final el partido es lo que cuenta y por eso estos partidos que son amistosos son importantes para verlo a ellos y ver cómo se relacionan con sus compañeros adentro de la cancha. ¿Cómo toman el partido de mañana? ¿Qué significa para Argentina enfrentar a Costa Rica y qué Costa Rica esperas? Imagino que vieron la referencia del partido contra Honduras, pero ¿qué esperan de Costa Rica? Bueno, como siempre afrontamos el partido con la máxima profesionalidad, siempre jugar con la camiseta de la selección argentina indica que hay que jugar los partidos al máximo posible y dependiendo, independientemente del rival, hay que jugarlo así. A partir de ahí, Costa Rica es un buen equipo, tiene tradición mundialista, tiene jugadores interesantes y viene de ganar el último partido con el ánimo renovado porque clasificaron para la Copa América y tiene buenos jugadores. Al final el fútbol no te deja relajar en ningún momento, así que es afrontar el partido de la mejor manera y por ahí no pensar tanto en el resultado, sí, en el funcionamiento, ya que vamos a hacer varios cambios, pensar en que esos chicos que entren puedan demostrar sus condiciones con el equipo. Bien, ahí están algunos detalles en la previa de este juego, 11 pm hora del este, 8 pm hora del Pacífico, este partido entre Argentina y Costa Rica para disfrutarlo en el estadio o incluso para verlo por la pantalla de Fox Deportes porque justo se podrá disfrutar de este juego de preparación. Para hablar más a profundidad de este partido, saludamos a un invitado de la casa, Álvaro Izquierdo, que está en de Los Ángeles, pero no está en el estudio, ¿no? Álvaro, por favor contanos dónde estás en la previa de este partido de preparación entre Argentina y Costa Rica. Un abrazo. Saludos, Álvaro, que envidia. Buen día, amigos, ¿cómo te va, querida Zinia, Nepta? Gracias a ustedes que me hicieron madrugar, estoy tempranito ya acá en el Coliseo de Los Ángeles para todo lo que va a ser el partido de Argentina-Costa Rica. Realmente un clima muy lindo hasta ahora, el solcito está pegando fuerte, estamos siguiendo los consejos de Zinia para un buen bronceado, pero bueno, esperando el campeón del mundo contra Costa Rica que viene, por supuesto, en alza, viene contento por el triunfo que tuvo en Dallas contra Honduras para la clasificación a Copa América y esperamos un buen partido el día de hoy. La cancha está en perfecto estado, está precioso el clima, como te decía, así que no creo que haya ningún problema para que disfrutemos un buen espectáculo. Bueno, yo tengo que consultar a Álvaro, sin duda alguna se espera un partido pues interesante, sin embargo, por cómo se observó Honduras-Costa Rica, qué tanto puede esperar la selección de Argentina, porque yo, a ver, yo creo que, bueno, sí me interesa que nos lo mencione Álvaro porque estaba desde un punto neutral, ni con una selección ni con la otra, quería pensar, pero qué sensaciones dejó este partido, cumplió con las expectativas, a mí me pareció un poquito flojo, honestamente, pero aún así pasó Costa Rica y bien merecido. Bueno, vos sabés que actualmente y especialmente cuando es una competencia oficial, en este caso, para clasificar a Copa América, interesa mucho más lo que es el resultado que las formas. Al ganar Costa Rica se tapa todo lo que puede haber sido algún déficit de funcionamiento, poco tiempo de trabajo de Gustavo Alfaro con la selección, estaba siendo bastante criticado también en Costa Rica, porque el periodismo tico le decía que no había trabajado mucho antes, incluso del partido que había tenido antes contra Panamá también, pero bueno, los resultados, Sinia, Nepta, ustedes saben que maquillan todo y era lo primero a conseguir, tratar de clasificar y bueno, después ver si se podía jugar bien o no. En el partido se tuvo distintos momentos, cuando hace el gol Chirinos, Honduras había tenido alguna más también para poder rubricar ahí lo del triunfo y bueno, pero después del empate, que vino muy rápido, debo decir, después del empate del 1 a 1, hubieron un par para cada lado, pero después Costa Rica aprovechó muy bien, manejó muy bien el tema de la pelota quieta, justamente, bueno, saben ustedes mejor que nadie que Honduras llegó al partido con muchísimas bajas, creo que 10 titulares de los últimos que habían jugado los últimos partidos no estuvieron, pero ayer justamente en la conferencia de prensa, Scaloni decía que Costa Rica es un equipo que merece mucho respeto, como todos, que él conoce también perfectamente el trabajo de Gustavo Alfaro, que en todos los equipos que ha estado lo ha hecho bien y por supuesto que Costa Rica en este caso pasa de jugar contra la selección hondureña, que no está en un buen momento, que también está en periodo de renovación, que tampoco tenía muchos futbolistas, a jugar contra el campeón del mundo, que aunque le falte su máxima figura como Lionel Messi, todos los que juegan son jugadores de primerísimo nivel, juegan todos de titulares en los grandes equipos europeos y desde antes del Mundial de Qatar, desde la Copa América, que están de primeros en el ranking FIFA a nivel mundial, entonces hoy sí realmente la selección de Costa Rica tiene un rival muy fuerte en frente y cambia la situación del partido de Honduras. En el partido de Honduras había que ganarlo sí o sí porque era el paso a la Copa América. Hoy, más que nada, Alfaro también va a buscar algún rendimiento individual, algún jugador que le pueda llamar la atención y no lo ha visto, a ver cómo se ve el equipo ante grandes equipos, conocerlo decía, que si es por él, comentaba Alfaro, siempre querría jugar contra las mejores selecciones del mundo, entonces vamos a ver qué le deja este partido al elenco tico, pero por supuesto, desde el punto de vista del resultado, la tiene complicada hoy la selección centroamericana. Sin duda. A ver, si nos toca elegir un favorito, creo que todos vamos a coincidir con que Argentina se presenta como favorita para quedarse con el partido. Ahora, Álvaro, no sé si lograste percibir en las conferencias de prensa si ya se siente ese ambiente de Copa América, lo digo por el tema de la preparación, recordemos que estas dos selecciones van a estar en la Copa América y, por ejemplo, ya Scaloni en la conferencia de prensa confirmaba que Ángel Di María va a ser titular en el partido de esta noche y, claro, es cierto, no está Messi, pero comienza ese juego de mover piezas, de ver alternativas de cara a esa competencia oficial. Sí, sí, por supuesto, ya está todo en modo Copa América, sea para Scaloni y, en este caso ahora, para Alfaro también. Recordemos que esta es la última ventana FIFA antes de la de junio y ahí Argentina va a tener un par de partidos más, creo que son Ecuador y Guatemala, pero ya en la semana previa de lo que es jugar y debutar en el grupo de la Copa América. Entonces, se le preguntó también en la conferencia de prensa si la lista estaba abierta todavía para Copa América y él dijo que sí, que va a seguir mirando, que va a seguir buscando, que se puede dar algo similar a lo que pasó en Qatar con el debut de Enzo Fernández, el debut absoluto en la selección y en pleno mundial. Entonces, puede suceder algo así también en Copa América. Habló Scaloni o dejó ver entre líneas ayer que hoy va a ser titular Garnacho, el futbolista del Manchester United, que podía tener minutos también el colo Valentín Barco, que había pasado por Boca y ahora está en el fútbol inglés, que Walter Benítez, que es el tercer portero y poco conocido, digamos, por el mundo del fútbol, juega en el PSV, ahora salió de Quilmes de Argentina, puede ser que juegue también. Dijo que no sabía si de titular, pero es muy probable que jugara. Entonces, imaginamos que puede arrancar Armani, el guardameta de River, y después ingresar Walter Benítez, pero bueno, eso va a ser Scaloni el que lo dictamine. Pero sí te puedo asegurar que van a haber cinco o seis cambios del equipo que hubo contra El Salvador en Filadelfia, que Argentina ganó cómodamente 3 a 0 ese partido. Jugaron ocho titulares porque no arrancó McAllister, porque no arrancó Otamendi, y porque no estaba Lionel Messi. Y hablo ocho titulares porque el centro delantero fue Lautaro Martínez. Recordemos que especialmente en la prensa argentina se habla mucho de que es Lautaro o Julián. Julián Álvarez, quien tiene que ser el centro delantero. En este caso arrancó Lautaro Martínez, que era el goleador de la era Scaloni hasta llegar a Qatar. El problema es que llegó con problemas físicos, llegó arrastrando una lesión desde el Inter de Milán, y ahí después perdió el puesto con Julián, y Julián es el que terminó jugando. Pero estando en igualdad de condiciones, Scaloni siempre, al menos hasta ahora, se ha decantado por Lautaro como centro delantero. Perfecto, Álvaro. Bueno, bien, ahí están algunos detalles en la previa de este partido, que repito, vamos a disfrutar por la pantalla de Fox Deportes. Vamos a estar pendientes, Álvaro, porque me imagino que la cobertura apenas comienza para seguir de cerca lo que pasa antes del partido, durante y después del partido. Como siempre, es un gusto, Álvaro. Un abrazo. Saludos, Álvaro. Gracias. Por supuesto, un placer, muchas gracias, y aquí vamos a estar todo el día con Fox Deportes. Hay que cubrirse del sol, Álvaro, cuidado. Con todo el bloqueador solar. Sí, acá tengo un bloqueador que me mandó cine especialmente para usar, para no tener problemas después en la piel. Para que vean, está segura compañera. Gracias, Álvaro, un abrazo. Gracias a ustedes, un abrazo. Tenemos el contacto con Álvaro Izquierdo, que justo está en el Memorial Coliseum, en la previa de este partido, que repito, ustedes podrán disfrutar por la pantalla de Fox Deportes. Siempre ligado con el fútbol de Costa Rica, veamos la tabla y la próxima fecha, porque hay actividad en la liga de Costa Rica. Sí, sin seleccionados, pero hay acción en el fútbol tico. Ya pasó el momento más crítico, que era el partido contra Costa Rica, y justo antes de ese partido se habían... Contra Honduras. Contra Honduras, correcto. Justo se habían suspendido algunos partidos, algunas jornadas, pero ya pasó eso, ahora juegan tranquilos. Mira, aquí tenemos la tabla de posiciones con la fecha número 12. Estás viendo la distancia. Es la idea, ¿no? Ha hecho las cosas bastante bien en esta temporada, y pues se puede reflejar en los puntos. 31 puntos hasta el momento, le sigue en la segunda posición. San Carlos con 24 puntos. A la Jolense son terceros con 21 puntos. Bueno, a Casteca cuarto con 20. Y luego tenemos a ver, a ver, ¿dónde está esa prisa? El actual campeón de la Liga Tica con 19 puntos, todavía sextos. Pero con un partido pendiente. Pero con un partido pendiente que podría... Hacerlo llegar a 21. En caso de que lo gane. Hacerlo llegar a 21, en caso de... Sí. Bueno, a 22. A 22, en caso de que lo gane. En 22. Exacto. Lo llevaría al tercer lugar. Veamos la próxima fecha, que son los partidos que se disputan a mitad de semana. Pérez Celedón contra el Sporting FC. Santos de Guapiles ante Guanacasteca. Liberia contra Alajuelense. Grecia ante Punta Arena. San Carlos contra Herediano. Y Cartaginés contra Zapriza. Uy, qué partido. Tiene que ganarle a Cartaginés a Zapriza. Si no, se mete ahí. Se podría complicar. Recordemos que solo clasifican los cuatro primeros lugares. Así la situación en el fútbol tico. Y seguimos, Sinia, con novedades de selecciones centroamericanas. Por supuesto, vamos a ver a continuación declaraciones de Edric Benjivar, portero de Honduras. Y también David Dóniga, director técnico de El Salvador. Brindaron sus palabras en la previa del juego amistoso que afrontarán este martes. También esto va a ser en Houston. ¿Qué fue lo que mencionaron? Veamos. Ya hablamos lo que teníamos que hablar. Vimos los videos que teníamos que ver para mejorar cosas, para lo que se viene. Que sin lugar a dudas es lo más importante. Creo que nos dolió mucho. Lo que pasó el sábado. Pero hay que darle vuelta a la página. Tenemos una revancha inmediata mañana contra El Salvador. Y próximamente ya empiezan las eliminatorias al Mundial. Entonces hay que darle vuelta rápido. Estamos bien. Sabemos que en esto siempre estamos expuestos a la crítica. Más jugando para la selección, que es el equipo de todos. Ojalá que ustedes así lo pudieran ver también. La prensa, la gente. Que a veces creo que como ustedes, cada uno es aficionado de algún equipo o algo así. Lo entendemos porque son humanos también. Entonces a veces creo que estamos esperando que el otro equipo se equivoque para venir a matarlo. Y no debería ser así. Creo que cuando juega la selección, jugamos todos. Juegan ustedes. Es un solo equipo. Si yo viniera con ese plan, vengo y no le hablaría a mi compañero, que es de Montau, un ejemplo por así. Pero aquí todos hablamos entre nosotros, nos bromeamos entre nosotros. Porque aquí lo más importante es la selección. Es esta camisa que representa estar sobre todos. Está sobre nosotros, está sobre los equipos. Esta camisa pesa mucho a nivel nacional, a nivel internacional. Y lo vivimos de esa manera. Creo que este equipo tiene mucho coraje. Lo demostramos en México. Demostramos que tenemos actitud. Demostramos que tenemos ganas. Demostramos que tenemos argumentos futbolísticos también para lograrlo. Que tenemos un gran cuerpo técnico. Pero lastimosamente fueron de esa noche que no te sale nada, la verdad. Hola a todos. Las expectativas que marcábamos desde el inicio de la gira. Enfrentarnos a tres rivales diferentes. Tres categorías distintas y que se ajustan unos al nivel que podemos encontrar en CONCACAF en los partidos de clasificación. Otro es la referencia mundial, que es el mejor equipo del mundo en estos momentos como Argentina. Y el último, Honduras, que se ajusta mucho más al nivel nuestro. Que también puede ser uno de los rivales de cabezas de serie de los grupos. Con lo cual, se están cumpliendo esas expectativas relacionadas con ver cómo funcionamos contra ellos. Y qué desempeño en ataque y en defensa estamos dando contra equipos de distintos niveles. El concepto de Honduras, ¿cuál es? Que usted tiene ahora. Después de ver el partido de ayer, que difiere un tanto de los análisis que habíamos hecho. Era un partido de competición donde se jugaban a vida o muerte el pasar. Un equipo muy complicado. Ya vemos que el sistema de juego que han utilizado ha podido modificarse con respecto a otros partidos. Que se adelantaron en el marcador con un tanto después de una presión arriba. Ante un equipo como Casta Rica, algo complicado. Y que nos puede hacer ver también que nos vamos a encontrar con un equipo que no nos va a dejar salir claro con balón. Y que en defensa van a estar agrupados e intentando robarnos por dentro. Y encontraron con un rival muy complicado y que se ajusta a esos rivales de nuestro entorno. Que pueden ser los que nos encontremos en clasificación. Bueno, hablemos un poco más a profundidad de este juego de preparación. El Salvador es una de las pocas selecciones en el mundo que aprovechó la fecha FIFA para tener tres partidos. La semana pasada empató uno por uno contra Bonaire. Luego perdió contra Argentina. Y este martes se enfrenta a la selección de Honduras. Con la intención de dejar atrás una mala racha que atraviesa. Porque no gana un partido, ya sea amistoso u oficial, la selección de El Salvador. Desde el 4 de junio de 2022. Cuando derrotó por un marcador de tres goles por uno a Granada. No gana desde entonces. Es la peor racha de la historia de El Salvador. Y buscará sacudirse esa mala racha contra Honduras. Una selección de Honduras que viene de recibir un duro golpe tras ser eliminada en ese repechaje o play-in, como usted quiera llamarle, contra Costa Rica por clasificar a la Copa América. Hay un detalle a mencionar, Sina, y es que Honduras en este partido sí podrá contar con jugadores que no estuvieron contra Costa Rica. Es el caso del portero Edwin Benjivar. Exacto. También Joseph Rosales. Y Anthony El Chocolosano, además del defensor de Nils Maldonado, que están en la convocatoria. ¿Sentís que ellos pueden hacer definitivamente la diferencia en esta selección catracha? Sí, creo que sí. A diferencia de lo que vimos con Honduras ante Costa Rica. Yo también pienso lo mismo, creo que hacen la diferencia en la selección de Honduras. Y además, ya lo mencionabas, es un equipo, o una selección, mejor dicho, que viene de sufrir un golpe duro, un golpe bajo, porque había muchas expectativas. Sobre todo el tema emocional, porque recibieron mucho apoyo de los catrachos, eran locales prácticamente en ese partido. Así que había muchos hondureños que deseaban de alguna manera poder salir del estadio con esa clasificación, con ese boleto en mano a la Copa América. Y no se dio, por supuesto, cuando tienen muchas expectativas, duele más. Y eso no lo podemos dudar, no es la excepción aquí. Pero ya veremos, creo que esta es la oportunidad de Honduras de dar de alguna manera un poquito de alegría, de sacudirse por ahí esas malas vibras que dejó ante Costa Rica y de probar, ver qué es lo que pasa. No sé qué tanto se le dificulta a El Salvador. A ver, el partido para Honduras debe ser ese momento para demostrar qué tan fuerte puede ser mentalmente. Porque si el partido de hoy no lo ganas, y con respeto para El Salvador, pero si no lo ganas en Honduras, cuidado, eh, tambalean varias cosas. Lo digo en el sentido de que El Salvador en este momento, a ver, no nos vayamos tan lejos, fue la peor selección centroamericana de 2023, la selección de El Salvador. Ha hecho un cambio de técnico, está David Dóniga, está intentando mover piezas, correcto. Entonces, Honduras se presenta como favorita. Entonces, en el caso de que no gane Honduras, cuidado que ahí sí las alarmas se pueden comenzar a encender. Porque sí, de Honduras todos recordábamos la llave contra México y demás, pero eso es un caso aislado. Lo general en Honduras, o lo más común, lo más común en los últimos años es un rendimiento irregular, es la realidad del fútbol hondureño. Lo que pasó contra México, claro, para aplaudir y demás, pero repito, es un caso aislado. Veremos qué pasa esta noche. No te vas a jugar, entonces. No, Dios. ¿Cuál es tu progreso? Yo creo que gana Honduras. No sé cómo, pero creo que va a ganar Honduras. ¿No vas a decir nada? No, no voy a decir nada. Bueno, ahí está. Sí, déjemoslo. Que pase la verdad, que pase. Vamos a la pausa. Partido entonces entre Honduras y El Salvador. Mañana tendremos más detalles aquí en Gol por Gol América. Vamos a la pausa. Ya retornamos con más. Tenemos que hablar de la selección de México, que ha dejado esta fecha FIFA. También de los rivales que tendrá México en la Copa América. Les contamos más al regresar. Muy bien, estamos de regreso en Gol por Gol América. Gracias por continuar con nosotros. Saludamos a nuestros compañeros de Punto Final en este momento, quienes nos brindan su análisis sobre lo hecho por México en la fecha FIFA. Yo quiero saber cuál es el punto de vista de nuestros compañeros. Así que, bienvenidos. Como siempre, es un gusto poder platicar con ustedes, muchachos. Gol por Gol América, como siempre, un verdadero placer. Arriba el norte junto a mi Vero González y también junto a Tilly Primo, Edilard, para platicar de la resaca del domingo. Acá la cruda está pesada y no me refiero a la física, sino a la moral. La selección mexicana volvió a ser un fracaso. Y con esto dicho, mi Vero, seamos positivos. Poquito. Lo mejor de la selección mexicana. Algo que me digas, bien, sé que está en entredicho. Está bien difícil. Es que tú eres bala, tú eres bala. Eddie, también te saludo. Y amigos de Gol por Gol América, abrazo fuerte para todos ustedes. Qué bueno, Dios mío. Es muy difícil, ¿no? Y sobre todo, este último partido, porque primero nos dan sonrisas, primero nos dan esperanza, nos dan la ilusión, después de ese triunfo contra Panamá, de que se va a poder en algo. Y no, resulta que a nivel futbolístico, Estados Unidos, por supuesto, era mejor. Pero si algo bueno hay que encontrar en la selección mexicana, yo te voy a decir, Jimmy. Jimmy, ¿no? Sus ganas, el tener los pantalones bien puestos para poder tragarse todo, ¿no? Lo que le vaya a decir la gente, el que también está con la soga en el cuello, porque, ay, ¿qué va a pasar con la directiva si pierdo este partido? Ha aguantado muchísimo el Jimmy Lozano y para mí sí ha puesto lo mejor y le han dado muchas ganas. Pero al final, híjole, con jugadores así, sin fútbol, sin idea. Y te digo, porque a veces sí la tienen, pero casi siempre no. Entonces, no me gusta esta irregularidad de la selección mexicana. Sí hay talento, señores. Sí hay buenos jugadores, pero sí no pueden salir a una cancha. Tienen que darlo todo siempre. Ya empezaron los rumores del duérmase, niño, duérmase ya, teniéndole la cama al Jimmy Lozano porque le dijo Irving Lozano. Ajá. No fue un buen planteamiento táctico. Y luego, Santi Jiménez, pateando una botella de plástico, molesto porque solamente jugó 25 minutos. Es correcto. DJ Primo, ¿cómo estás? Berito. Agregaría algo bueno, es que al final la directiva, en esta nueva directiva, que creemos que las cosas son distintas, le dan el respaldo a Jimmy Lozano y dicen que hay Jimmy Lozano para Copa América. Creo que eso es parte de lo bueno. También en la parte de lo malo, yo creo que pondría que nos está faltando nivel, nos está faltando nivel de creación, nos está faltando nivel en la parte delantera, teniendo a un bebote que está rompiéndola en Países Bajos, pero que no combina con la idea de Jimmy Lozano, de jugar con un centro delantero que baje más por balón. Entonces, ahí siento que eso es un poco lo malo. Es un problema que puede ser bueno, que puede llegar a consolidarse y puede llegar a entender qué es lo que necesita la selección mexicana y así poder hacer un mejor papel en Copa América. Apostamos los tres en esta mesa por la continuidad del Jimmy Lozano. Pensamos que no solamente tiene que ser Copa América, independientemente de los resultados, llegar hasta el Mundial del 2026 y ver qué ocurre en esa competencia. Pero acá, pensando entonces en repartir culpas, Vivero, directivos, cuerpo técnico, jugadores, mayor responsabilidad porque los tres dichos son responsables. Pero para ti, ¿qué mayor responsabilidad tiene? Mayor directivos. Directivos. Directivos, definitivamente. Porque sabemos que logros directivos se ponen con esas cosas de tienes que usar este jugador, tienes que convocar a este y mientras hagan eso, no le están dando la credibilidad 100% a Jimmy para hacer su propio proyecto. Entonces, mientras siguen imponiendo jugadores que lo llevan haciendo desde hace muchos dos años. Pero así no se va a poder, señores. Vamos a seguir escarbando nuestro propio agujero. Directiva. Yo sí creo que jugadores. Tenemos a centrales que están peleando los descensos en sus ligas. Ellos tienen a centrales que están en top 5 de la liga Premier League. Entonces, yo creo que sí, los jugadores esta vez faltó. Estamos para llorar. Gracias a nombre de Vivero, a nombre de DJ. Gol por Colamérica, como siempre, un placer. Muchas gracias por brindarnos su punto de vista. Estamos en las mismas. Bueno, ahí está. La misma sensación. Honduras y México. El mismo sentimiento. Aquí compartimos las mismas penas, muchachos. Sabemos perfectamente lo que se siente. Pero sí, yo no me esperaba que México perdiera este partido ante Estados Unidos. Y sucedió. Sí me tomó por sorpresa, la verdad. Y sucedió. Estados Unidos superó a México. Ya mirábamos ese punto de vista de nuestros amigos de punto final. Ahora viene el tema de trabajar para la Copa América. Porque ya se viene esa competencia. Y justo vamos a conocer un poco de uno de los rivales que tendrá México en la Copa América. Que es la selección de Ecuador. Para hablar de Ecuador, vamos a saludar a nuestro compañero Juan Andrés Ponce. Desde Tierras Ecuatorianas. Justo ya ayer, Juan Andrés, nos hablabas del partido que Ecuador perdió contra Italia. Pero quiero que nos des un balance general de lo que deja esta fecha FIFA para Ecuador en los partidos que disputó. Un abrazo, Juan Andrés. Saludos. Hola, hola. ¿Qué tal, compañeros? Como siempre, el gusto y el placer es mío. Para mí, el saldo de Ecuador en esta fecha FIFA es negativo. Si bien es cierto, con todo el respeto para Guatemala, Ecuador le ganó a Guatemala con equipo B. Y Guatemala es un equipo, como habíamos hablado, que venía en crecimiento, que venía jugando bien. Ecuador le ganó con sobra de merecimiento a Guatemala. Pero el partido que Ecuador, la prueba de juego que tenía Ecuador contra Italia, la reprobó. Y no tanto por el resultado, porque con Italia se puede perder. El problema es que Ecuador, como yo ya lo comentaba ayer, no compitió con Italia. Cometió muchos errores desde mi forma de ver. El técnico Félix Sánchez Vaz en general, en la alineación del equipo, como comentábamos ayer, jugó sin un 9. Y no compitió. Lo único que rescato positivo es la inclusión de Jeremy Sarmiento en el once de Ecuador. Creo que a Ecuador le faltaban extremos. Y creo que es importante tomar nota de que Jeremy Sarmiento puede estar en la selección de vuelta. Recién había vuelto. Valga la redundancia. Creo que eso es lo más positivo para Ecuador. Que tiene más variantes, sobre todo en la parte ofensiva. No hablo del centro delantero, porque claramente Ecuador se ha vuelto Echner dependencia. Si no está Echner, no hay delantero. Y claramente Félix Sánchez Vaz no confía en los alternantes de Echner Valencia. Por eso es que no jugó con punta en el partido contra Italia. A ver, esto en relación entonces a la selección de Ecuador. Pero, a ver Juan Andrés, lamentablemente no todo es fútbol, porque en las últimas horas se ha filtrado un video de tres jugadores ecuatorianos en un nightclub. Así que, bueno, tengo que preguntarte. ¿Quiénes son los protagonistas? ¿Qué tanta veracidad tiene este video? ¿Y qué se ha dicho en Ecuador sobre ello y sobre esta situación de los muchachos? Para que nos cuentes más detalles. Sí, es lamentable lo que sucedió. Se filtró un video el día de ayer en la mañana de tres futbolistas ecuatorianos en un nightclub. Los tres futbolistas serían Robert Arboleda, Gonzalo Plata y Kendri Páez. Futbolista por futbolista. Robert Arboleda es un tipo ya grande, tiene 32 años y creo que es el llamado a guiar un poco a los más jóvenes. No a llevarlos a este tipo de situaciones. Si fue al revés, que los llevaron los chicos, Robert Arboleda debería decir ¡Ey! No podemos ir acá, hay que hacer las cosas de otra manera. Pero no, fue con él. Fue con ellos. El otro, Gonzalo Plata, recién había vuelto a la convocatoria y llevó mucho tiempo borrado en los últimos meses justamente por temas de disciplina. Había ilusionado su vuelta porque es un jugador que le hace falta a Ecuador, sobre todo en la parte ofensiva. Tiene mucha gambeta, tiene gol, pero otra vez vuelve a cometer un acto de indisciplina. Y el otro y el que más sorprende es Kendri Páez. Era un jugador llamado a ser la promesa del fútbol ecuatoriano, la joyita que tiene Ecuador. Kendri Páez, que recién lo había comprado el Chelsea. Lo increíble de esto es que Kendri tiene apenas 16 años. ¿Cómo logró entrar a un nightclub en Estados Unidos? Pero bueno, en fin, la federación sacó un comunicado la noche de ayer en el que dijo que va a valorar jugador por jugador lo sucedido, va a hablar con ellos y dejará que el técnico Félix Sánchez Vaz tome las medidas correctivas y si hay que borrarlos, los borrará. Habrá que esperar noticias más adelante para ver cómo sigue. Lo que sí es cierto es que ha sido un boom acá en Ecuador ese tema, porque sobre todo con el tema de Kendri Páez, al ser jugador joven, 16 años, la promesa. Y creo que cuando uno se pone la camiseta de la selección, el escudo de su país, creo que tiene que estar a la altura. Ecuador apenas fue cinco días a Estados Unidos y si te dan un día libre, creo que tienes que aprovecharlo de otra manera. Exacto. Veremos entonces en qué terminan las investigaciones por parte de la federación y si llegan a haber castigos, pues que se hagan públicos para que los futbolistas que están en la convocatoria o incluso los que van a ser convocados en el futuro se den cuenta de que hay que tener un límite, porque hay que ser profesionales en todo el sentido de la palabra. Bien, Juan Andrés, regresando al tema deportivo, tras esta fecha FIFA, ¿qué consideras que debemos de esperar de Ecuador en la próxima Copa América, donde se van a enfrentar a México, Venezuela y Jamaica en la fase de grupos? A ver, yo creo que hoy en día hay muchas interrogantes con el tema de la selección, con Ecuador, porque Félix Sánchez Vaz, creo que el sistema está claro cuál es el que quiere implementar, con un 3-5-2, 3-5-1-1, perdón. Pero no logra encontrar los jugadores, cambia muchísimo y sobre todo cuando Ecuador tiene la pelota no genera real peligro. Creo que las variantes van a ser importantes. Yo creo que quedan ya algunos nombres que seguramente van a estar, pero todavía no logra encontrar al 100% el equipo. Creo que hay la base, pero el equipo no lo encuentra y por eso cambia tanto de partido a partido y hace experimentos que realmente no los entiendo. De ahí yo lo que sí creo es que Ecuador a la Copa América va a ir a competir y va a ser un equipo sumamente complicado para cualquiera, pero tiene rivales complicados. Tiene a México y a Venezuela. Venezuela es un equipo que viene sumamente bien en la eliminatoria, bien en los partidos amistosos y Ecuador históricamente en la Copa América le ha ido muy mal. Ecuador no logra hacer una buena participación de Copa América hace muchos años. Es una de las pocas selecciones que no la ha ganado y tiene un saldo negativo. Esperemos que con el pasado de los meses se tomen los correctivos y Ecuador pueda llegar a la Copa América de gran manera. Bueno, vamos a estar pendientes entonces de cómo le va a Ecuador en esta Copa América. Hablemos ahora de la Liga de Ecuador. Juan Andrés Emelec no pudo vencer al Orense y bueno, con esto desaprovechó la oportunidad de ser líder solitario. Así que yo tengo que consultarte qué esperar de este equipo para el resto de este torneo. Yo creo que Emelec viene de menos a más, ha venido mejorando, tiene una base muy sólida, una defensa muy sólida. De hecho, creo que el juego de Emelec se basa en eso, en dejar su arco en cero y aprovechar las opciones que tiene. Hoy, este año, Emelec tiene un mucho mejor equipo que el año pasado, por eso lo estamos viendo reflejado en la tabla. Todavía falta, como dijo el técnico colombiano ayer, que los jugadores se adapten un poco más al fútbol ecuatrano. Emelec es un equipo nuevo, pero está compitiendo. De hecho, me ha sorprendido para bien que Emelec esté ahí. Ayer tuvo la chance, como tú dijiste, de ser el líder en absoluto. Le empataron sobre la hora, pero si Emelec sigue a este ritmo, seguramente va a poder seguir peleando la etapa. ¿Y por qué no ganarla? Si bien es cierto, faltan partidos. Liga y Barcelona no jugaron, la U Católica tampoco. Y cuando jueguen, seguramente se meterán ahí arriba en la pelea. Recordemos que las etapas en Ecuador son cortas, son apenas 15 partidos. Ya van cinco, se va cortando. Así que el que tiene traspié se va a ir quedando y seguramente quedarán los de siempre. Emelec, Independiente, Liga y Barcelona por la pelea de la etapa. Perfecto. La verdad es que está muy interesante esa lucha por el primer lugar en el fútbol ecuatoriano. Y como señalaba Juan Andrés, pues es una de las ligas que no se detuvo. Más allá de que sí hubo equipos que solicitaron reprogramar sus partidos por los jugadores que tenían en la selección. Juan Andrés, como siempre, es un gusto que nos acompañes. Un abrazo a la distancia. Un abrazo a los dos. Chau, chau. Bien, teníamos el contacto con Juan Andrés Ponce desde Ecuador y justo veamos cómo queda la tabla de posiciones tras los partidos que tuvimos el fin de semana en la Liga de Ecuador. Aquí tenemos la fecha 5, en donde Independiente está liderando con 11 puntos. Y ya lo que hablábamos de Emelec, que perdió esta oportunidad de ser el único líder, pero cuenta con 11 puntos por debajo de Independiente. Aucas con 10, Macará con 8, Católica con 7, al igual que Mushuk Runa, Ivambura también con 7 y la Liga de Quito en la posición número 8, apenas con 6. El detalle es que la Ucatólica y la Liga de Quito, por ejemplo, solo tienen tres partidos diputados. Entonces podrían dar el salto en caso de que ganen esos partidos pendientes. Yo creo que sí. Veremos qué pasa. Así está la situación en la Liga de Ecuador y así nosotros nos vamos a una pausa. No se despeguen porque todavía tenemos que hablar de más partidos que se disputan este día. Perú, por ejemplo, tiene un partido de preparación contra República Dominicana. Les comentamos más detalles al volver. Continuamos con más de Gol por Gol América y seguimos hablando de los partidos de preparación que tenemos este día porque sigue la fecha FIFA. Perú, por ejemplo, se va a enfrentar a República Dominicana. Es la primera vez que estas dos selecciones se enfrentan en la historia. Pero veamos el registro de Perú contra selecciones de CONCACAF. Veamos esos números de Perú contra selecciones de CONCACAF. Veamos esos números que ha generado la escuadra Inca cada vez que se ha enfrentado a equipos de la CONCACAF. En total son 87 partidos ya contabilizando el que tuvieron la semana pasada contra Nicaragua. 42 triunfos, 24 derrotas y 21 empates. Por cierto, este partido será el segundo juego de Jorge Fosati como director técnico de los Incas. A ver, en CONCACAF solo pierde la serie contra México y Estados Unidos. Hablando de rivales de CONCACAF. Hablando de rivales, que es intutible, ¿no? Bueno, no sé. No son los más fuertes de CONCACAF, pero a eso me refiero. Es más difícil. No es tan fácil como el resto del equipo. Hablemos con José Aspillaga, que nos lo diga José Aspillaga. José. El resto de los equipos, perdón. Como siempre, un gusto que nos acompañe José. Y bueno, llega el segundo partido de Jorge Fosati al mando de la selección. Pero antes de hablar del juego de esta noche, yo quiero que nos des tu punto de vista del partido que se tuvo contra Nicaragua. A ver, eso también, porque te hablábamos mucho de que, ay, mira, tengan cuidado que en Nicaragua, que en Real Estelín, que no sé qué. ¿Qué pasó con los muchachos de Real Estelín? Lo ganó Perú. Contanos, José, un abrazo. Saludos. ¿Cómo están? Hola, Vipta Lí, hola, Cine. Un saludo, por supuesto, a toda la audiencia de Gol por Gol América. Efectivamente, Perú ganó bien, superó a su rival, sobre todo en los primeros minutos. Atacaba a Perú y le hacía daño. La defensa de Nicaragua, digamos, que dejaba ciertas facilidades. Por derecha, Perú mostró un gran nivel de la mano de Andy Polo. Y se vieron ciertas cosas que funcionaron, ¿no? Como el 3-5-2, pero como que con el 2-0 ya se acomodaron un poco y dejaron de insistir y buscar una goleada. Entonces ya comenzaron también a hacer los cambios y todo. Entonces el partido, si bien dejó buenas sensaciones, porque se ganó, lo más importante sin duda, y creo que era lo que se buscaba, era recuperar confianza. Eso se logró, ahora se nota un gran ambiente en la selección, como que hay más sonrisas, más risas, más transparencia con la prensa. Entonces eso se valora positivo, pero creo que el propio Fosati valió el partido como que todavía falta, ¿no? O sea, lo importante fue ganar pendientes, que esperemos este martes se vayan perfeccionando. Qué rico se siente ganar, ¿verdad? Sí. Yo estoy pensando seriamente que Perú va a ser mi segundo país. Para apoyar. Para apoyar, sí. No, y la gente me quiere mucho. Me parece muy bien. A ella me quiere mucho. Es invitar. Yo creo que me voy a ir a vivir a Perú, José. Epa, me parece bien. Muy querida, si ni acá. Ves. Exacto. Ves. Bueno, no cambiamos mucho el tema, porque se viene otro partido contra República Dominicana. A ver, es la primera vez que se enfrentan, entonces hay muchas expectativas, pero como no hay un historial, estamos como de cierta manera a ciegas. ¿Qué podemos esperar de este partido contra República Dominicana? Yo me imagino que después de ganarle a Nicaragua, por supuesto que las expectativas son altas y positivas para la selección de Perú. Sí, un poco lo mismo. Se espera ganar, por supuesto, antes que nada, pero es posible, bueno, los medios van afirmando una alineación que traería 11 cambios. Creería incluso que esta alineación, es más cercana a lo que busca Fossati con sus titulares que lo que mostraron en el primer partido. Entonces ya va a entrar Quiste, también va a jugar Corzo, jugadores que están quizás más cercanos a Fossati, a víncula por derecha, Flores, arriba. Entonces ya se ve que el equipo se va armando, se espera ganar, por supuesto, y se espera mejorar, sobre todo en ocasiones de ataque, ¿no? No te digo que ganen por una mayor diferencia de gol, pero sí generar quizás más jugadas de peligro que en la segunda mitad dejaron esa tarea un poco pendiente contra Nicaragua. Perfecto. Y en cuanto a ambiente, pues parece que será un ambientazo, porque Jorge Fossati regresa al estadio, donde hizo su historia con Universitario, y ahora se enfrenta a República Dominicana. A ver, José, da la impresión de que el plan inicial, tanto de Jorge Fossati como de la Federación Peruana, buscando estos rivales, jugando en casa, para hacer crecer el apoyo del público, da la impresión que ha funcionado, y se nota en las redes, incluso con los seguidores. Sí, sin duda está funcionando. Hoy día el estadio también está lleno, el Monumental es más grande que Matute, sí, entonces, ahí entran como 50 mil personas, están vendidas cerca de 40 mil entradas, pero lo cierto es que el ambiente va a estar muy bueno, y sí, la relación con el hincha, que se está recuperando también con jugadores que vienen de afuera, como Sone, como La Padula, que, bueno, que se identifiquen con la selección es valioso, y que todo el grupo esté unido con la prensa, con el hincha, sin duda es algo positivo para los proyectos más a largo plazo. Y para cerrar, José, te tengo que preguntar justo por el debut de Sone, que se ha hablado mucho justo en las últimas horas, tras esta incorporación a la selección de Perú, y su debut que se vio ante Nicaragua. Sí, positivo porque, bueno, es un jugador que sin duda va a sumar, no parece ser una estrella que te va a resolver partidos, pero sin duda es un jugador que puede sumar, su posición está un poco ocupada por derecha con el vínculo y polo, pero se le puede encontrar ciertos lugares, ¿no?, para que se vaya acomodando, como de interior o por izquierda, que fue como lo hizo jugar Fosani, entonces sin duda es algo positivo que va a sumar. Bueno, José, vamos a estar al pendiente entonces de lo que ocurra en este partido de Perú ante República Dominicana, y nos vemos pronto, o bueno, este año, por lo menos, te voy a dejar solito, no está unos días, no voy a ir para Perú, aviso a todos. Con José voy a hacer los contactos, ¿oíste? ¿Te parece? ¿Me da permiso o no? No va a decir Cine David desde estudio, va a decir Cine David desde Perú. Desde Perú. Tienes. Desde Lima, por supuesto. Un abrazo a José, saludos. Saludos a José. Abrazo para ambos, cuídense. Bien, nosotros nos preparamos para ir a una nueva pausa, no se despeguen porque tenemos mucho más aquí en Gol por Gol América, ya volvemos. Para finalizar con el programa de hoy, tenemos declaraciones. Luis Amaranto Perea, asistente técnico de Colombia, brindó pues declaraciones en la previa del amistoso que tienen este martes, ante Rumania en Madrid. Veamos. Sí, bueno, muy buenas tardes. Sí, tú lo has dicho, es un equipo con características muy distintas a lo que es España. Ellos vienen bastante bien, vienen con un montón de fechas que no pierden, y eso es un dato a tener muy en cuenta. Y dentro de las fortalezas que le vemos, es que no tiene ningún problema en ceder en la pelota al rival, defenderse en un bloque medio-bajo, y a partir de ahí contraatacar. Mira, Ricardo, yo creo que todo suma. Al final, si nosotros miramos hacia atrás, las expectativas han crecido debido a todo lo que hemos venido haciendo, ¿no? Porque cuando agarramos la selección en cabeza de Néstor, yo creo que era muy complicado pensar en ese momento que éramos candidatos, teníamos que pelear por la Copa América. evidentemente, evidentemente todo este, casi dos años que llevamos nos ha permitido conocer al grupo y que el grupo entienda el mensaje que quiere Néstor. Él lo ha dicho muchas veces. Nuestra idea es ser protagonista, ir a pelear en cualquier campo, y esto va cambiando las expectativas. Nosotros no tenemos ningún problema porque al final lo comentamos dentro, pero creo que es muy importante darle a cada partido el trámite y la importancia de la redundancia necesaria. Pero entendemos que tenemos que ir con mesura, ¿de acuerdo? Creo que hoy estamos mucho más preparados, creo que hoy el grupo responde mucho mejor, y cada partido, cada convocatoria que tenemos es una oportunidad más para seguir mejorando cosas. Así que desde el cuerpo técnico, la intención evidentemente es ir a competir y llegar a él. Bien, ahí están declaraciones del asistente técnico de Colombia, partido que comienza a desarrollarse a las 3.30 pm hora del Este, 12.30 pm hora del Pacífico, por la pantalla de Fox Deportes. También hoy juega la selección de Brasil contra España. Y en las últimas horas, lo que ha dado mucho de calor son las declaraciones de Vinicius. Justo veamos parte de lo que dijo Vinicius y qué sucedió en la conferencia de prensa. Él comenzó a decir en esta conferencia de prensa lo siguiente, llego a cada partido con la cabeza centrada en el juego para dar lo mejor de mí para mi equipo, pero eso no siempre es posible. Necesito concentrarme mucho, todos los días. Y luego, rompió a llorar. Lo que no sepáis en la clase de México. ¡Un beso, Dios, Dios, Dios! ¡Un beso, Dios! ¡Un beso, Dios, Dios! ¡Un beso, Dios, Dios! ¡Un beso! ¡Un beso! ¡Un beso! Lo siento, solo quiero jugar al fútbol, solo quiero jugar, solo quiero hacer todo lo que pueda por mi club y por mi familia. Terminó diciendo Vinicius en esas declaraciones que le han dado la vuelta al mundo, mientras estaba siendo aplaudido por los miembros de la prensa, claro, esto haciendo referencia a los ataques de racismo que ha recibido Vinicius. Claro, esto ha dado mucho de qué hablar, lo más reciente, lo que dijo José Luis Chilaver, el ex guardamete internacional paraguayo, palabras muy fuertes en contra de Vinicius, en contra de Vinicius. ¿Por lo que pasó? ¿Qué mencionó? No por, o sea, es por el hecho de ponerse a ayudar, no te puedo decir exactamente lo que dijo, o sea, no puedo porque estoy en esta hora y acá en la pantalla no puedo hacerlo. No puedo, no puedo, es la realidad. Pero al final somos seres humanos, así que es entendible. Todos en contra del racismo, un gusto, nos despedimos. Chao, chao, hasta la próxima, gracias. Chao.